Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo y el día de hoy les tengo un haul preparado Este debió haber sido el haul de diciembre, pero bueno, ahora lo tendremos como un haul vario en enero Pero pues quiero que sepan que son muchas cositas que llegaron pues a lo largo del tiempo y algunas cosas que yo también compré Así que aquí está todo revuelto y acumulado Y pues si a ustedes les gusta este tipo de contenido, de hauls, videos, tutoriales, favoritos, reseñas, entre otras cosas Puedes darle click a este botón ahí abajo de suscribirse y unirte a mi canal También puedes darle click a esta campanita que te va a avisar cada vez que tengo un video nuevo Así que para que este video no sea tan largo, iniciemos Voy a iniciar con lo que tengo a mano Y quería mostrarles esta bolsita que ven aquí, esto es de Bird's Bees Esto me lo dieron de navidad y pues les cuento que aquí vienen varias cositas que yo no he probado en la marca Les voy a mostrar primero que nada pues sus mascarillas Estos son productos que yo no conocía, que Bird's Bees tenía Asumo que son nuevos Tenemos aquí la Purifying Mask y acá tenemos la Hydrating Mask También tenemos una mascarilla para labios hidratante Y también está una mascarilla para ojos Si ustedes ya lo probaron pues comentenme ahí abajo que les pareció Pero también venía un pequeño neceser en la bolsita Muy lindo por cierto, me encanta el tamaño ideal para la cartera Y trae una cremita para pies de coco como esta que ven aquí Y viene algo que me súper emocionó Miren esto, a mí, o sea, yo tengo dos tipos de labiales favoritos Creo que son los labiales líquidos y los chubby Y miren esto, me mandaron todos estos labiales así estilo chubby de Bird's Bees Yo no los he probado pero me encanta este formato de labial Quiero probarlos y ya les iré contando Ya saben, si ustedes ya los probaron Comentenme, si ustedes se preguntan a dónde pueden conseguir Bird's Bees Les cuento que lo consiguen en los supermercados El Rey En las farmacias Metro, en los stands de Bird's Bees Que hay uno en Multiplaza y también en Town Center Les cuento que recibí este regalito de parte de la familia Marty Derm Y esto es un regalito que ellos tuvieron desde el Día de la Madre hasta Navidad No sé si todavía estará disponible pero esto estaba disponible en las farmacias Farmas Creo que también en Sanborns y me gustó porque era como un kit súper completo Súper económico también, esto no llegaba ni a los 10 dólares Y traía una solución micelar pequeñita para llevarlo como quien dice en la bolsa de viaje Ideal para ese tipo de momentos de viaje Viene un scrub facial también de Marty Derm Viene dos muestritas de lo que son uno, las ampollas Flash Y el otro el Proteos Hydra Plus Que estos son los productos como quien dice más famosos de Marty Derm Y también venía una mascarilla Las mascarillas creo que son como el último lanzamiento de Marty Derm Y esta es la Night Renew Mask Y esta renueva, reafirma y revitaliza, reduce imperfecciones Y esta es de las de biocelulosa Me encantan ese tipo de mascarillas Y pues todo venía súper lindo, empacado, ideal como para dar de regalo a quien fuera O sea, desde el amigo secreto hasta el no tan secreto De verdad que esto estaba genial Si ustedes lo ven por ahí todavía y aún lo quieren probar La relación de lo que reciben por el precio vale mucho la pena Así que de repente si es un regalo de usted para usted Cómpreselo Les cuento también que me compré este shampoo Este es el Queloal de Ducre Este shampoo me costó $24.35 Y trae 100ml Esto es para los que sufrimos de dermatitis seborreica Últimamente, o sea, el mes de diciembre fue un mes muy estresante para mí Tenía muchas cosas que hacer Estaba que me volvía loca O sea, de verdad, no podía aguantar que se terminara O sea, el día que se acabó diciembre y estaba Y dije, wow, respiré En fin, el estrés me tenía la dermatitis así Y yo probé unas muestritas de lo que fue el Queloal de Ducre Y me funcionó, pero casi que al momento Así que dije, hola, lo compré Creo que la próxima voy a probar el de Vichy Pero este me funcionó a la perfección Si ustedes sufren de dermatitis seborreica Pruébenlo Hay una reseña metida en el haul Pero es muy bueno Me llegó este regalito que ven aquí Esto vino de parte de la familia de Essence Y son unas pestañas magnéticas Aquí recibí como una hojita que explicaba un poco de eso Pueden ver Yo les digo algo Yo me compré unas pestañas magnéticas hace algún tiempo Y todavía no me las he puesto O sea, les tengo como miedo Es la verdad Vienen cuatro modelos Y trae un Lash Applicator Pero esto es de metal Si esto es de metal ¿Cómo me va a funcionar con el imán? No sé Vamos a probarlo Esto hay que probarlo Vienen este modelo Que trae como dos No sé Ah, no, no son dos Es que uno hace como un sándwich de pestaña Dice que es fácil de aplicar Esto vamos a ver Sí, en verdad La curva de aprendizaje no está tan intensa Pero está ese modelo Está este modelo que es el Cat Eye Lo que yo lo veo como muy recto No sé Hay que probar Esta Esta que son las Glamour Lashes Y estas son las Glitter Lashes Estas tienen glitter Así que esto está interesante, señores Interesante ¿Se acuerdan que yo había comprado la paleta de Jeffree Star? Que por cierto no la he tocado Me siento triste porque tanto que la quería usar y no la he tocado Porque no he tenido tiempo Pero yo también me compré la Mini Controversy Ya llegó La tengo aquí Esta está divina O sea, primero que viene así El empaque me encanta Trae un buen espejo Y vienen los colores Yo pensé que los colores no iban a matar Especialmente los azules Pero se ve muy lindo la combinación de los tonos Me gustó mucho Hay que ponerla a prueba Aunque Jeffree Star nunca me ha defraudado Y miren esto O sea, miren que cool la tarjeta con la que vino O sea, nada más la guardé Porque yo dije que esto está brutal Y trae la imagen de la Conspiracy Palette atrás Otro regalito que me llegó de parte de Pons Es este que ven aquí Yuya sacó una nueva línea con Pons O sea, wow Yuya está en todo De verdad que Yo ya les he dicho Yo soy fan de Yuya Yuya es una mente maestra del YouTube Y me encanta Y viene pues Una como pulserita Que trae como unos cristalitos Así como de Swarovski Muy lindo Viene la crema C desmaquillante Asumo que esta es como la crema C de Pons clásica Pero la versión desmaquillante De la línea de Yuya Si escuchan unos gritos en el fondo Es mi querido hijo Que está jugando de afuera Vino un limpiador facial Con vitamina C Esto es para piel normal a grasa Esta línea todo está pensada como para Chicas jóvenes Chicas que pueden ser adolescentes O sea, el rango de personas que seguirían a Yuya Aunque yo también la sigo Así que asumo que también estoy en el rango Bueno, viene el agua micelar No sabía que Pons tenía un agua micelar Ahora ya lo sé Y dice que esto tiene agua triplemente purificada Y esto les cuento Yo ya vi en lo que son los supermercados Estos dos productos El que todavía no he visto Es la crema C Pero me imagino que por ahí Vendrá llegando Algunos productos llegan un poco antes que otros Pero pues aquí viene como un pancletillo También trae un espejito de Pons Muy lindo Que dice pues que ella limpia Remueve el maquillaje Humecta la piel O sea, un montón de productitos ahí Les voy a decir la verdad A mí me gusta esto Porque esto ayuda a las chicas más jóvenes A que empiecen a crear como la rutina de cuidado de la piel Mire, mientras más temprano usted se ponga en esto Mejores resultados va a haber Así que ya saben Esto ideal Si usted es la mamá Tiene una hija Si adolescente O en ese rango de edad Es una buena línea Para que ella pueda empezar a probar Y lo bueno es que Pons O sea, todos hemos usado Pons Hasta nuestra abuelita ha usado Pons Y tiene unos precios muy accesibles Y ya sabemos que son productos Que son buenos Porque yo les puedo decir Mi mamá Yo creo que toda la vida Lo que ha usado es Pons A tal punto que yo también he usado Pons Y es excelente O sea, eso no falla La familia de Urban Decay Nos dio un regalito de Navidad Que miren esto O sea, está divina la cajita Me encanta Y dice Beauty with an edge Dice Happy holidays Carla Como les dije Eso fue de diciembre Estamos tarde Pero bueno Más vale tarde que nunca Dicen Esperamos que este año Venga lleno de brillo Para comenzarlo Te tenemos este regalo Nos vemos el próximo año El equipo de Urban Decay Urban Decay es una de mis marcas favoritas No es ningún secreto Yo soy fan Y la última paleta Que sacó Urban Decay Es la Honey Yo ya la utilicé Por ahí tengo una Y les digo algo Esto Que por cierto la usé el día de hoy Miren esas sombras Sí, ajá Si usted no la ha visto Usted no la ha toqueteado Usted no ha visto nada de nada ¿Qué está esperando? Esto está increíble Mi tono favorito Es casualmente el tono Honey Es el que llevo en el párpado móvil Esto es increíble O sea esta paleta Es de otro mundo Me encanta Para el día a día Y la mejor noticia Que les puedo dar Es que ya no solamente Se consigue Urban Decay En Multiplaza Sino que también Hay como una góndola En Stevens De Albrook Mall Así que si ustedes Están por allá Quieren probar la paleta Ya saben que No tienen que venir hasta acá Hasta Multiplaza Para conseguir los productos Que por cierto Valen mucho Mucho la pena Yo sé He estado pendiente Del Instagram De Urban Decay Y este año Vienen un par de lanzamientos Que espero que lleguen pronto A Panamá Porque yo los necesito Les cuento también Que me mandaron La Cannon Ball La máscara waterproof De Urban Decay Yo realmente No uso máscaras waterproof Les soy honesta Pero pues Esta podría irse A un futuro giveaway Si a ustedes les gusta Ese producto Y les interesa Pues comentenme Les gustaría O no No sé Yo ya vengo armando El giveaway Porque llegamos A 20k Aquí en Youtube Y eso hay que celebrarlo Y hay que celebrarlo Con un giveaway Créanme Que yo No esperaba Llegar a los 20k El año pasado Era una de mis metas Pero yo dije Ah se acabó el año No lo logré Pero cuando yo me metí En Youtube Si lo había logrado Yo no me había dado cuenta O sea fue increíble No se imaginan La emoción que tenía Y quiero compartir Esa emoción con ustedes También me vino Un labial Miren este color Este es Ex girlfriend Hermoso Les cuento Que también para diciembre Me encontré en La Rocha Una colección de Opie Con Mi querida Hello Kitty Yo soy fan Desde que yo era una niña De Hello Kitty O sea Yo no podía dejar esto ahí Lo vi y dije Ah es una belleza Esto me costó 12 dólares con 95 Lo cual me parece un poco caro Para un esmalte Pero era de la Hello Kitty Por favor No lo podía dejar ahí Este es el Dream in Glitter Me imagino que todavía Se puede conseguir En farmacias a Rocha Y está hermoso Es más Hoy mismo me lo voy a colocar En mis manitos Tengo esta otra caja Por aquí Esto Ay Yo había olvidado Por completo Esto Estas son Las pestañas Que desarrolló Mi querido amigo Oswald Él es mi Estilista de confianza Él es maquillista Profesional El hombre Es una eminencia Cuando hablamos de pelo El responsable De esta melena O sea Y no solo eso Es tremendo maquillista Y desarrolló Sus propias pestañas Y les cuento algo Vienen Con Perfume O sea Si ustedes Quieren encontrar A Oswald Y sus pestañas Solamente tienen que ir A Hechizo Salón Están o Barrio Miren este modelo Qué lindo Este es el modelo Hypnotic O sea Él pensó en todo Las fragancias De estas pestañas O sea Huele Delicioso De verdad que da ganas Como de Echarse eso ¿Qué le echaste? Oswardinos Miren Este es el modelo Goddess Ay Pero qué delicia Necesito ese perfume Este es Majesty Es más Este fin de semana Tengo una boda Así que De que me casqueto Una pestaña De esta Me las encasqueto Porque me encantan Y estas son las Gorgeous Lo bueno de estas pestañas También son que las puedes Utilizar Varias Varias veces O sea Y miren lo que dice adentro Dice I'm not perfect But my lashes are Así que estoy más cerca De la perfección Divinas las pestañas O sea Qué espectáculo Y no solo eso Él incluyó Productos de maquillaje Porque ya me conoce Demasiado Vino el MUA Makeup Academy Shimmer Highlight Powder Hagamos enfances Que esto no se consigue En Panamá Cómo hiciste Para conseguir esto Oswald No sé Pero Miren esto Una sombra De Kiko Kiko es una de esas marcas Que yo la probé Y dije Necesito esto en Panamá Estoy esperando Es otra marca De esas que yo le tengo La vela prendida Para ver si llega A Panamá algún día Y miren esta sombra ¡Qué belleza! Esto está divino Oswald Gracias Gracias por siempre Consentirme Y Ay es que esto no para Miren este Highlight Esto es de la marca Heart Candy Dice Glow All The Way Infused Infusionado Con Oro De 24 Kilates O sea Esto es para el cuerpo Y el rostro Miren Y miren esto Acá que hay Acá hay un Argan Oil Con vitamina E Un Lip Conditioner Te pasaste amigo De verdad Que esto está Increíble Y si ustedes no lo siguen Les voy a dejar ahí abajo Pues su Handle De Instagram Para que vayan para allá Le pregunten todo Sobre las pestañas Y Lleven las suyas O Si ustedes no se las saben Aplicar O tienen algún evento Porque ya inicia La época de bodas Porque ya viene el verano En Panamá Vayan a que oso En las maquille El hombre tiene Está todo graduado Tiene una cantidad De títulos Que es increíble Hasta yo ya me puse En su silla Porque el hombre Es una eminencia Como les dije Miren Yo Les dije que estoy Tratando de dejar De usar las toallitas Desmaquillantes O sea los wipes Y me estoy cambiando Todo lo que es Makeup eraser Me encontré En mi niso Estos makeup eraser Vienen dos Y estos Cuestan tres dólares Con ochenta y nueve Y mi amiga Maris Pues ella no sabía Que yo ya me los había comprado Porque no había visto Este video Me regaló otro O sea que ya tengo Cuatro más Los que ya tenía O sea tengo Una semana De makeup Toallitas Que ya Poco a poco Estoy terminando De gastar Los wipes Que ya tenía Pero ya después De esto No los compro más Así que ya saben El 2020 Vengo eco-friendly La familia De Flormar Me envió Otro regalito Miren esto Primero que la cajita Es una belleza Pero cuando la abrías Era aún más linda Miren esto O sea Toda la colección De los nuevos labiales De Flormar Estos son los Kiss Me More Lip Tattoo Vienen todos los colores Que hay Esto ya lo pueden conseguir En la tienda Flormar Hay para todos los gustos También viene incluido El Lip Primer Estos labiales Prometen ser De súper súper Larga duración Y si usted Los quiere ver en acción La invito A que me siga En Instagram ¿Por qué? Porque allá Voy a estar mostrando Swatches De todos estos labiales Así que ya saben Si ustedes no me siguen Les voy a dejar por aquí Desde que inicie el video El handle Para que vaya y me siga Miren También me enviaron Esta paletita Esta es nueva Esta es la Eyeshadow Palette Sunset Y miren los colores O sea Los colores están súper yo Dicen que son ideales Para utilizar en diario Hay otra también Que es metálica Que viene con tonos fríos Y esta con tonos cálidos Aguanten ahí Que tenemos La de los tonos metálicos Miren esto Esta es la de los tonos metálicos Son tonos Como pueden ver Un poco más fríos Que la que les mostré Anteriormente Que tiene los tolos Un poco más cálidos Están divinas Estas paletitas A mí me gustan mucho Para diario Hasta para viajar Obviamente Este no esperes una cosa Y favoritas También está este otro Que pueden ver Que pueden ver aquí Este es el Morning Star Este se ve interesante Creo que no tengo Nada como esto Y aquí está El Bronze Star Esto está súper lindo También Y me tengo que apostar Que los tres tonos Los pueden usar Diferentes tonos De piel No necesariamente Tienen que ser Como muy clarita O muy oscura Porque se prestan Para eso Y también está aquí El nuevo formato El Bronzing Powder Y pues tiene Una nueva presentación No sé si se acuerdan Que antes era enorme A mí todavía Me sigue gustando El enorme Y lo tengo Este es un poco Más práctico Y más fácil De llevar Por lo menos En el bolso El otro Lo tienes en tu vanity Y este lo tienes En la cartera De maquillaje Para cuando estás On the go Y este es el tono Rose Gold Y tengo entendido Que viene en dos tonos Diferentes Les muestro Unos regalitos Que recibí Y me compró El Amber Neutrals Esta paleta Tiene mi nombre Dice Carla Calvo Me encanta También traer Un primer de sombras Aquí incluido Y traer los tonos Esto es hermoso O sea Esta yo la proclamo Como mi nueva paleta Para viaje Está hermosa Me encantan Las paletas En tonos neutros Me trajo esta otra Esta está divina Me encanta Porque es suavecita Ideal como para el día a día Esto de verdad Está para el día a día Top Y esta se llama Warm Neutrals Hello Neutral Queen Yo soy la reina De los neutros Los amo Gracias Gracias Machi Gracias Pe Me encantaron Me encantaron Aunque no creo que le vea este video Pero estas paleticas Están Espectaculares Dije que la palabra espectacular Se iba a quedar en el 2019 Necesito una palabra nueva A ver Coménteme ahí abajo Si usted tiene una palabra nueva Con la que podamos reemplazar La palabra espectacular Porque hasta yo estoy aquí De escuchar a todo el mundo decir Espectacular Tengo que parar O sea Tengo que parar Y recibió un regalito De parte de la tienda De Instagram Blueberry Shop Y esta chica Se pasó O sea Yo todavía Estoy en shock Por lo que ella me mandó Ella no tenía Por qué mandarme nada Es más Ella lo mandó Porque surgió en su corazón Darnos ese regalito Y Me envió Este set De las mascarillas De Origins Skincare Time con Carla Si usted no me sigue En Instagram Pues vaya y síganme Porque tenemos una serie En Stories Que se llama Skincare Time con Carla Donde vamos a probar Todas Estas mascarillas De Origins O sea Hay de todo Viene Active Charcoal Mask Overnight Hydrating Mask Retexturizing Mask 10 Minute Mask Charcoal Honey Mask O sea Tengo Para tener La piel En este 2020 O sea Nada va a poder Con mi Skincare Game Este año O sea Prepárense Es más Coméntenme Si les gustaría Que algún video Próximamente Sea de Skincare Pero bueno No solo eso Miren Lo que me regalo Me Myself Y Mitchell Porque todavía Todavía no entiendo Por qué el hombre Se llama Con cuántas M 3 M 4 M O sea Por favor Miren Esta es la paleta Que él sacó En conjunto Con Beauty Bay Y esta es una paleta De pigmentos Prensados No son sombras Hagamos énfasis Miren esos colores Miren esos colores Ay caramba Se me olvida Que el espejito Se puede sacar Está muy bueno Este concepto Ahora miren Esto Que es Esta pasadez O sea Me fascina Esto está increíble Si ustedes quieren Esta paleta Ya saben Que con Blueberry Shop La pueden conseguir Pero miren eso O sea Trae mates For days Mates Para la vida Este dorado Me encanta Este Meaty Muffin Todos Están increíbles Y esta paleta Es libre De crueldad animal Esta paleta De verdad Que está súper linda Me parece súper completa Si tú eres Makeup Artist Me parece que esto Es algo digno De tener en tu colección Pero parecerá en la mía Porque está increíble Y pronto También Si a ustedes les interesa Les hago una reseña De esa paleta Hacemos un look Un tutorial Algo O sea Tengo demasiadas paletas Pero bueno Uno solo vive Una vez Si Otra paleta Más Esto me lo envió La familia de Farmacias Arrocha Y esto es de la marca Academy of Color Esta es la Nude Edition Es hermosa Espectacular Ideal para diario Hay que probar La calidad de estas sombras Yo no he probado Nada de esa marca Así que Dije Esta paletica Vale la pena Que yo la pruebe Con ustedes Así que Ya veremos Cómo resulta También Tengo por aquí Este productito Este es de La Neige Yo vi esto En Octoly Y yo no sé ustedes Pero en Panamá Hubo un momento Que cada vez que yo me metía En el bendito Instagram Todo era La Neige Que si la cuenta De La Neige Que si Fulanito La Neige Que si Otra tienda Vende La Neige Que si estoy probando La Neige O sea Me metieron La Neige Por aquí O sea Me hicieron una Incisión cerebral Y me metieron en La Neige Allá adentro O sea No podía sacarme Tanto La Neige De encima Y dije ¿Saben qué? Tengo que probarlo Ya Lo encontré en Octoly Y como yo vengo Con una obsesión Con una Un sleeping mask O sea Una mascarilla Para dormir Dije Si esto es igual De bueno Que esa mascarilla Yo tengo que saberlo Así que como Aquella ya se me está acabando Me compré Esta De La Neige Esta es la Sika Sleeping Mask Esto dicen Que es la bomba Así que voy a probarlo Les contaré Y me gusta pues Que viene Como una espatulilla A ver si la logro sacar Aquí del empaque Ajá Viene con esta espatulita Para que tú no vayas A contaminar el producto Y me gustó Creo que esto es un producto Nuevo De La Neige Vale la pena probarlo Así que estaba todo el mundo Tanto La Neige La Neige La Neige Que La Neige Me influyeron jóvenes Me influyeron Bueno Les muestro Esta mega caja Que llegó aquí Esta caja Me la mandó La familia De Glow Cosmetics Y esto está Pereñado De productos Perdone la palabra Pero miren Esto O sea Aquí no cabe un alma No cabe un alfiler Y vendía con una cartita Que dice Te deseamos un 2020 Lleno de salud Y alegría Esto es en conjunto Con la tienda Saimard Accessories Así que vienen unos cuantos Accesorios incluidos Como por ejemplo Esta hermosa pulserita Tiene mi inicial Viene un bolsito A ver si lo pueden ver Tienen estas pulseritas Que pues Son súper navideñas Aquí como pueden ver Navidad 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 Obviamente ya pasó la navidad Y pues Con ello La época de usar esto Porque pues No es como que voy a estar En febrero Con una pulsera Con arbolitos De navidad Aunque si tú eres La personificación De la navidad Pues vívelo El mes que sea Yo no te voy a juzgar Tiene Un detangling comb De la marca Revele Esto es lo máximo Si usted se aplica Mascarillas En la ducha Vienen Dos paletas De Rude Cosmetics No tenía Ninguna de estas dos paletas Una se llama Se llama Blackjack 21 Eyeshadows Y esta es La Tough Girl Les voy a decir La verdad Este empaque No soy como Muy fanática Siento que se ve Un poco chinoli No les voy a decir Que no Si, si Pero más adentro Es otra historia Los colores Están divinos Y hay como Mucha variedad Está como Bien Bien bonito Tiene mates Tiene tonos de transición Neutros Brillitos O sea Brilli, brilli Todo lo que usted necesita Y un buen espejo Me gusta que esta marca De verdad Es accesible Y tiene una calidad Muy Muy buena O sea La verdad es que No sé cómo hacen Pero Vale la pena Probarla Como les digo Yo probé una paletita Chiquitita Y ya tengo como Cinco paletas De Ruth Y nada más Una cara Esta es la Mean Girl Y esta Como pueden ver Es como un poquito Más rosita Los colorcitos Son como más Rositas Tienen más Brillitos Pero igual Está súper lindo Ambas son como Bien girlies Pero siento que Esta es como La más girly De las dos Si usted Quiere ver una reseña De estas paletas Tutorial Todo eso Déjelo ahí abajo Ya sabe Sus deseos Son órdenes Y más en este 2020 Que dije Tengo que compensarme Por el tiempo En que no pude grabar Así que Como estoy en deuda Con ustedes Eso se va a acabar Este 2020 Todo lo que pidan Lo voy a hacer Bueno No todo O sea Bueno Todo lo que esté Dentro de mis posibilidades ¿Verdad? Enviaron Un Dos Cuatro Uno Lip Liner And Brush Este es el tono Frisky Vino como Esta muestrita De los productos De la marca Haruharu Yo Si ustedes Vieron algunos Hauls Anteriores Vieron que Ya yo tengo Algunos de estos Productos Y pues Los tengo que probar No los he probado todavía Pero tienen Excelentes reseñas Yo me compré Una cremita de estas No esta misma Pero yo me compré La morada Esta es la Honey Green Aqua Bomb Como pueden ver Me encantan los empaques Vamos a abrir esto Miren lo que les digo Primero que esto trae Un montón 90 gramos Miren como si fuera Un vasito de café Que cosita más linda Esto es libre De químicos Libre para venos Con ingredientes naturales Libre con el animal Libre de todas Esas cosas Libre hasta De malos pensamientos Si ustedes ya probaron La marca Haruharu Comentenme Es cosmética coreana Directo de La tecnología De los países asiáticos Hasta nuestro país Tercer mundista Panamá No me vayan a malinterpretar No me vayan a malinterpretar Que yo amo Mi país tercer mundista Y ya ellos están en Yo que sé La luna Satelital Mandaron también Este Bamboo Mist Este ya yo lo tengo Y se me hace Que es como Una especie de agua Termal O de repente Un tónico Y me encanta El packaging Creo que eso Ya se los había dicho Pero el packaging Me gusta Porque es como Simple, sencillo Elegante Se ve bien Y estos productos Son económicos O sea No son así Diz que Mega caros Pero Se ven prometedores Esto si es algo Que no tenía Y lo quiero probar Y este es el Black Rice Yaluronic Anti-Wrinkle Serum Esto es un serum Miren que lindo El empaque O sea Se me hace súper ergonómico Como para tener En la mano Todo el día Pero Este se llama Wonder Esto lo pueden conseguir En la tienda Glow De Albrook Mall Y Los Andes Aquí está el bronzer De Root Cosmetics Yo no lo había visto Pero creo que tienen Varias versiones Uno mate Y uno que es con brillo Creo Si no me equivoco Puede que esté equivocada No me hagan caso La verdad es que no me acuerdo La última vez que fui Viene un Magic Duo Esto es un highlight Y un contour También de Root Vienen Estos dos labiales Líquidos de Root En el tono Dangerously Delicious Y Atomic Anger Les digo que estos labiales Son muy buenos La duración No es tanta Pero el color Es muy bonito Y me parece que No se sienten Incómodos Así que por eso Les puedo perdonar El hecho de que No me duren Me mandaron Dos bases Esta es la Double Trouble Y no sé Si los tonos Me queden Les soy honesta Este es el Warm Natural Posiblemente Este me pueda quedar Y la Walnut La veo como muy oscura Pero bueno Vamos a probar Esta dice que es Base y corrector Dos en uno Me enviaron Un peel of mask Yo ya me había Comprado uno El moradito Ellos me enviaron En este caso El amarillo Y esa mascarilla Me funcionó Súper bien La verdad es que Yo no le tenía Mucha fe Y funcionó Belleza Esto también Es hecho en Corea Miren Este fue un regalito De una amiga Para navidad Y ella sabe Que yo estoy teniendo Una obsesión Con Kiehl's Y me regaló Este productito Este es el Smoothing Oil Infused Living Concentrate Esto tiene Argan Oil And Babassu Oils Para cabello seco O con freeze Digo Yo no he probado Todavía Ni un producto De Kiehl's De cabello Pero si me va Como me ha ido Con los de Skincare Yo puedo vivir Solamente de Kiehl's La verdad es que Es muy bueno Y me regaló Esto me regaló Un labial De Yves Saint Laurent Este es el Tattooage Couture Matte Stain En el tono 5 El tono es Rosewood Gang El tono Está hermoso Esto es como Una tinta Como un labial Líquido En tinta Viene con su Aplicador O sea Gracias Amiga Me encantó Y me llegó Esta cajita Que ven aquí Esto también Lo mandó Covergirl Con Farmacias Arrocha Y también De Navidad Dice Be Merry No sé si lo pueden Ver ahí Y dice Con mucho cariño Deseamos que la magia De la Navidad Te ilumine Y te ayude A lograr Todos tus sueños Miren eso De verdad De verdad Lo primero que puedo ver Es que yo creo Que la familia Covergirl Vio que yo no pude Encontrar una base De mi tono Y me mandaron Una base Yo creo que es mi tono Y es el tono L50 Este es El color Ya les digo Fair beige No sé si sea mi tono Vamos a ver Lo intentaron Que es lo que vale Mandaron Miren esto Una tripleta Y esto viene pegado Miren Trae La Super Sizer Mascara Trae Un delineador En crayón Y un delineador En gel De Covergirl Viene Un labial De Covergirl Este es el Coffee Crave Viene Un labial líquido Este moradito Este tono Es el Impulsion Viene Una goma De pestañas De Kiss Que trae Aloe Estas no las he probado Viene El Fashion Tape Esto es Lo máximo Si usted quiere Usar Una blusa De repente Con un escote Y no Se quiere poner Eso ahí Esto es lo máximo O sea Esto A mi me encanta La verdad es que Es una excelente solución Vino Unas pestañas De Kiss Estas son las I Envy Como pueden ver Kiss se consigue En la rocha Vino Un primer Minimizador De poros De Covergirl Vinieron Tres Paletas De Covergirl La de El trío De Blomzer Iluminador Y Blush Un trío De iluminadores Y vino La Smokey De Covergirl Yo estas paletitas Las tengo Así que probablemente También van Para algún giveaway Vino Una cremita De manos De Bodycology Esta es De Shea Butter Vino Este Cleansing Palette De la marca Urban Studio Esto es para Limpiar las brochas Súper práctico Vino Un jabón Para limpiar Las brochas De Real Techniques Esto Hay que probarlo Porque yo he probado Varios Y la verdad Es que eso es De lo que a mi me gusta Probar Vinieron Estas limas De uñas Siempre útiles De cala Y muy lindas Por cierto Y vino Esto Que es para Colocar las brochas Como por ejemplo Un espejo Esto se pega Y es como Un organizador Así que Muchas gracias A la familia De Farmacias Arrocha Y como pudieron ver Estos fueron Los productos Que llegaron En el último mes O sea Básicamente En diciembre Ya que en enero No ha llegado Casi nada Y bueno Tengo que organizar Mi vida Porque Esto aquí Me va a hablar O sea Me va a hablar No se imaginan Las chechereras Que tengo Y no lo digo De una mala connotación Pero es que Tengo un desorden Que ya no puedo más Así que Tengo que organizar Coméntenme también Si les gustaría Ver un video Así estilo Declutter Un video Donde yo como que Purgo Mi colección de maquillaje Saco las cositas Que no uso Y lo que sí uso Y organizo todo Porque la verdad Es que tengo Muchas cosas Tiradas Y tengo que recoger Así que para no hacer Este video más largo Quedamos aquí Espero que les haya gustado Mucho Y ya saben Déjenme todos sus comentarios Allá abajo Me muero por leerlos Y espero que les haya gustado Este video Les mando un besote Enorme Y nos vemos en el próximo Bye 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 Bye